Ayer lavaban el río tempranito en la mañana Y las malas lenguas dicen que yo que va, no lavaba Ellas son muy sinvergüenza, dice todo el vecindario Pues de dónde saca fuerza pa' tener un amor a diario Ella a mí no me ha querido por pelo colorado Que se deje tonterías, Mario no le he quitado Ellas siempre se pelean, yo lo puedo asegurar Pero eso se les perdona porque sí saben cantar Yo los veo como los futuros músicos de este país Presentándose en grandes tarimas Acompañándose ellos mismos por la agrupación Y acompañando a cantantes famosos de Venezuela y fuera de Venezuela Yo los veo así con mucho éxito y con mucha luz El salón donde comenzó todo esto, era un sueño formar una agrupación Con todos estos niños que eran mis alumnos y los veía con tanto talento Y siempre pasaba caramba que niños con este talento Tiene que haber una forma de que se visibilicen, que los conozcan Que de verdad puedan expresar todo eso que tienen ahí Y que ellos, lo brotaba de ellos en el salón de clases Pero nunca lo visualicé desde ese momento como esto que está ocurriendo ahorita Que para mí es un sueño, es un logro Puede ser que es mi proyecto de vida Para mí es un proyecto de vida que está floreciendo Que está saliendo al aire Y bueno, para mí es una gran felicidad, satisfacción, orgullo Un gran logro Y venciendo muchos obstáculos Siempre les decía a ellos Crean en esto, crean en ustedes Crean en lo que son Como músicos, como personas Porque no solo es que son talentosos Sino que hay una química entre todos nosotros Que hace que fluya esa magia en el grupo donde nos presentemos Bueno, la gente se sienta en sincronía con nosotros Hay una gran responsabilidad en cuanto a que ellos crezcan como seres humanos Como esa fase que los de pasar de niños a adolescentes De adolescentes ya a un poco mayores Para mí es una gran responsabilidad Siento que los tengo que llevar de la mano Este, guiarlos Centrarlos en que entiendan hacia dónde van Que visibilicen su camino Que sienten los pies sobre la tierra Se sienten bien o se planten bien sobre la tierra Y sepan hacia dónde van Qué es lo que quieren lograr Qué es lo que quieren No solo a nivel grupal Sino a nivel individual Qué quieren ellos para su vida No solo como músicos Sino como personas Todo en la vida es mentira Todo en la vida es mentira Solo la muerte es verdad Yo tenía 14 años Y iba a cantar en mis 15 años Entonces mi mamá dice Oye, ¿por qué no te metes ahí? Bueno, fui Me gustó Y fui a los 15 años Canté en mis 15 años Y bueno, me quedé aquí Uniendo lo que es la tradición que siempre vivimos aquí O que se vive aquí en la casa En lo que es Fundación Vigo Donde aprendimos desde pequeño Toda esta parte tradicional Pero también nosotros traemos algo de afuera Que a través de toda esta cultura Que a lo mejor viene de afuera O también es aquí adentro Pero se ve mayormente en las calles No lo vemos aquí en la casa tradicional Eso que dicen que todo ya está creado Es mentira, es falso Siento que el ensamble B11 Tiene una identidad Una esencia propia Estamos impartiendo un nuevo género Dentro de la música popular Bien sea tradicional o popular en general Y creo que la fusión es algo Es libertad Mi nombre es Bartolomé Díaz Soy músico Y también soy profesor universitario Y me considero especialmente privilegiado De haber visto nacer al ensamble B11 Desde sus inicios Y haber visto un crecimiento Notable, vertical, vertiginoso prácticamente Y bueno, verlo llegar a este fruto hoy Es francamente especial Estos chicos prácticamente Están desde el vientre de sus madres Vinculados a Fundación Bigot Y Bigot está desde su vientre Vinculada a la tradición O sea que en ese sentido Tenemos casi una garantía Del 100% De esa conexión La cual yo A título personal Esta misma noche Antes de que ellos salgan a escena Una de las cosas Que tengo que dejarles perfectamente claro Es que eso Independientemente Del futuro brillante Que evidentemente Tienen por delante Eso es algo que ellos No pueden nunca Nunca, nunca Dejar de perder Nunca pueden perder de vista Esto es algo crucial Para lo que es su propuesta Y crucial para lo que es su Herencia Como músicos Y realmente como Custodios Del patrimonio musical Tradicional venezolano La música nace del ritmo Y la música nace del ritmo corporal La vida nace en África Y es por eso Que la música Sustentada en el ritmo Evidentemente proviene de allá Yo siento que B11 Lo que ha hecho Es atar cabos Cabos muy importantes No solamente Con su tradición criolla Venezolana Sino con cabos Que van mucho más allá Cabos que nos llevan Realmente al África Negra Y eso Lo considero Prácticamente milagroso Lo que ha ocurrido A nivel de instinto Carmela que contaba 16 años Carmela más hermosa De la pradera Qué linda era Qué linda era Con su cintura Carmen De primavera Nosotros a pesar De que nos gustan Otro género Nos gusta el reggaeton Pero siempre Tenemos esa raíz Que es nuestra música Nuestro tambor Es nuestra cosa Y le tenemos que Dar mucho valor Y seguirlo sacando adelante Y darlo a conocer Nosotros estamos Haciendo Big Box Nuestro Big Box Lo trasladamos A lo que es Percusión vocal Vamos a llamarlo Ahora este ámbito No lo llamamos Big Box Sino le llamamos Percusión vocal Y hacemos Distintas cosas Por lo menos Donde se puede decir Que podemos innovar O le buscamos Una vuelta Diferente a lo demás Fue con estos tambores Llamados Pule Puya Que son tres Y ellos Están con Se componen De una batería De tres nada más Que es Prima Cruzado Y Pujado En nombre de Fundación Bigot Le damos la más efusiva Bienvenida A esta noche tan especial Para esta institución Hace tres años El equipo directivo Fundación Bigot Trabajó Bastante duro Para incorporar Entre sus líneas de trabajo Una fundamental Que tiene que ver Con la creatividad Y el emprendimiento Lo pensamos así Primero porque La tradición La tradición Solo Si se mantiene viva En el presente Seguirá viva En el futuro Y por esa razón Decidimos abrirle la puerta A eso de lo que hemos sido Garantes por 37 años De la tradición venezolana De las raíces De todo lo que nos constituye Como venezolanos Hace tres años Dijimos Bueno y por qué no Por qué no Precisamente Ya que El pueblo El país Entiende claramente Cuáles son nuestras raíces Por qué no Permitir dentro de la institución El poder desarrollar Un proyecto Donde la creatividad La interculturalidad Y todo lo que tiene que ver Con la fusión O no El acompañamiento Las diversas formas En las que la cultura Se expresa Se puedan dar cita Junto con nuestras raíces Sin perder ese hilo Conductor Tan fundamental Que es esa identidad Que todos llevan a ver El arte es la manera de hablar La manera de comunicarse La manera de tratar a tu familia A los amigos Bueno, la comunicación como tal Y eso es fundamental En todo el mundo Además de que la música Abre la mente Ayuda a las personas A estar más relajados Se dice que La música es excelente Para los matemáticos Por ese mismo proceso De relajación Y activa un lado del cerebro Que te ayuda A tener mejor memoria A desenvolverte mejor Nos ayuda A ser más desenvuelto Ser más comunicativos Y yo pienso Que es indispensable Tener el arte Dentro del currículum educativo La música Dentro del currículum educativo Debería ser obligatorio Para todo el mundo Esto cambia a las personas Esto nos hace ser diferentes Yo creo que seríamos Un mundo Diferente Un mundo más dócil Menos hostil De la icón El pibuango De la icón El pibuango De la icón El pibuango Bien, me sentí en Venezuela Y principalmente Me sentí hoy La necesidad De nosotros Todos que vivimos En este maravilloso país De publicitar Anunciar Gritar Y escribir Las cosas maravillosas Que tenemos Mira, sentí esperanza Sentí mucha esperanza Pues siento que Esta iniciativa musical Apunta hacia una población Que hasta ahora Hemos desatendido En el mundo de la cultura Y sin duda Esta es una apuesta Importantísima Y urgente Es un orgullo para mí De que unos jóvenes Con tanto talento Con tantas ganas De trabajar Hayan escogido Mi pieza Y cuando llegué aquí Verdad que me quedé Impresionado Del escenario De la gente De la calidad De los artistas Porque somos Los artistas Y verdad que me siento Muy, pero muy complacido De que Hayan valorado Mi pieza Mi canción Para este proyecto Que sé que es un proyecto Y que Le deseo Lo mejor del mundo Sé que van a llegar Muy lejos Y que Lltre